Hola queridos amigos, pues el día de hoy me he animado, no sé qué día es hoy, 22 de marzo del 2020, me he animado a compartirles este breve mensaje debido a todo lo que está sucediendo. Ok, pues me he dedicado, no solamente, claro en estos días intensamente por lo que está sucediendo, me he dedicado a recibir, procesar y discernir distintos tipos de informaciones referente a lo que está pasando. Ok, este, videos, textos con enfoques espirituales, científicos, económicos, sociales, todo relacionado al coronavirus, videos donde hablan de, bueno, del holismo, del espíritu, de las energías, de la vida más allá de la tierra. Ok, que han sido los videos que más me han movido, por así decir, yo personalmente siempre he sido, vamos a decir, una creyente abierta de muchas cosas, por no decir de todo. Ok, cuando digo, pues vida más allá de la tierra, de vida extraterrestre, en otras galaxias, en otras dimensiones, etcétera, etcétera. Ok, entonces he llegado conversando, pues con otras personas que están en esta misma onda, en este mismo rollo y con mi madre, que pues muchos de ustedes la conocen y saben, pues por lo que hemos pasado, me he animado a compartir estas conclusiones. Como muchos de ustedes saben, yo, pues estudié periodismo, tuve la oportunidad de trabajar en un par de medios de comunicación en mi país, Venezuela. Aunado a eso, sobreviví un cáncer, linfoma de Hodgkin, del cual escribí, pude escribir un corto libro narrando mi experiencia. Entonces, bien, ¿cuáles son mis conclusiones? Después de, pues con este perfil, ¿no? De periodista con algo de experiencia, sobreviviente de cáncer, y habiendo procesado toda la información que hasta la fecha he procesado del coronavirus y de lo que está sucediendo. Como ya muchos sabemos, pues a través de las noticias, específicamente de las noticias en los medios de comunicación, se controlan las masas. Muchos de nosotros ya sabemos el tema de las élites o llamadas cúpulas podridas que controlan el mundo. Hemos escuchado, hemos visto videos del tema de la guerra económica, Estados Unidos, China, Rusia, los poderes, etcétera, etcétera. Hemos escuchado cualquier cantidad de teorías conspiracionales, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, dar fe desde mi humilde percepción de que es así, de que es como lo hemos venido oyendo muchos de nosotros, aunque no lo querramos creer, aunque no lo querramos creer por completo. Es así, ¿ok? Los medios de comunicación masivos, oficiales, controlados, no dicen todo, dicen solo lo que les interesa a aquellas personas, a aquellas élites que los controlan. Luego, por otro lado, mi experiencia como superviviente de cáncer y todo lo que tuve que vivir, experimentar y procesar a nivel de información respecto a lo que es el miedo y el estrés y cómo influye directamente en nuestro sistema inmune y en nuestra realidad, ¿ok? Es dar fe de eso. Yo sé que muchos de ustedes se sienten agobiados, abrumados, perturbados, aturdidos con tanta información que está generándose, ¿ok? Muchas de las cuales entran en conflicto. Yo me sentí igual cuando inicié, pues, más activamente este camino de autodescubrimiento, de educarme, de informarme. Cuando me diagnosticaron con la enfermedad, fue mucha la información. Yo fui bombardeada con información de, bueno, de este tema, ¿no? De las enfermedades en general, no nada más del cáncer. Y si bien es cierto que van a haber momentos en los que necesitamos parar para descansar, para no agobiarnos, distraerse es necesario, descansar es necesario, pero recuerden que la información es poder y que queda de nosotros discernir, filtrar y luego discernir y luego posteriormente integrar la información que llega a nosotros. Por lo cual, la invitación es para que descansen, paren cuando tengan que hacerlo, pero no dejen de informarse, de educar y de sacar sus propias conclusiones. El virus existe, ¿ok? En los últimos videos, bueno, eso está claro, todos lo sabemos que el virus existe. Lo que ha estado ante la de juicio, ya últimamente no tanto, ha sido la gravedad del virus, la tipología de virus, la alteración del virus. Y lo que ha estado mucho ante la de juicio ha sido quienes realmente han, pues, fallecido con esto, ¿no? Que no es la primera pandemia que el mundo pasa. Solamente que sí es la, vamos a decir, la primera vez que nos afecta simultáneamente a tantos países. Entonces, de forma tan global, se convierte en una nueva experiencia de colectividad, ¿ok? Que hace que todos estemos conectados desde este evento que no es ni negativo ni positivo. Es simplemente lo que es y somos nosotros con nuestro libre albedrío quienes decidimos qué hacer con esto que nos está sucediendo. Más allá de, claro, las consecuencias económicas que es el plan de la agenda económica de todas estas élites. Entonces, bien, palabras claves aquí, el sistema inmune. ¿Cómo protegerlo? Tenemos información. ¿Cómo mejorarlo? Tenemos mucha información. El tema del libre albedrío, esos juicios de la maldad y la bondad de quienes han hecho esto, porque nos ayuda a entender, pero lo que debemos enfocarnos es en el para qué. ¿Qué puedo sacar yo como individuo y luego como colectivo de lo que está sucediendo? Entonces, en los últimos videos que, bueno, en el último video que vi, donde trataban específicamente el tema, pues, extraplanetario, la invitación clara fue a defender nuestros derechos. Nuestro derecho a vivir sanos en un mundo sano. Bueno, sabemos que esto es como una guerra de gigantes, ¿ok? Y todos pensaremos, bueno, ¿y yo desde mi casa qué puedo hacer? Si salgo me pueden multar, la policía me puede llevar preso o lo que sea, dependiendo del país en el que estemos. De momento, lo primero, informarnos, educarnos, tomar conciencia, hacer tomas de conciencia, compartir la información, crear y luego crear, ¿ok? Estamos en un momento, en un proceso, pues, bastante intenso que va a tomarse su tiempo, ¿ok? Entonces, pero la invitación es esa, a seguir informándonos, porque la información es poder a filtrar, a discernir y luego entonces a crear. ¿Qué podemos hacer desde nuestras casas? ¿Qué podemos hacer aquellos que siguen trabajando? Etcétera, etcétera. Para seguir defendiendo nuestro derecho, ¿ok? Que no es primera vez, la humanidad tiene años, cientos de años, pues, luchando de diferentes formas. Protestas es lo primero que se me viene a la mente. Creación también, precisamente para defender nuestros derechos. Entonces, algo muy importante para concluir. ¿Por qué se ha dicho que, porque al principio decían, no, bueno, solamente está muriendo gente mayor y gente con patologías previas, con sus sistemas comprometidos? En un primer momento, quizás, era lo que más se veía, quizás solo se informaba eso con la intención conspirativa de que la gente no se lo tomara tan en serio y hubieran más contagiados. Pues bien, hemos oído de sanitarios directamente que sí, que han, que se han enfermado y que han fallecido personas, incluso jóvenes, incluso sin patologías previas. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede porque con esta limpieza, vamos a decir así, masiva de la Tierra que es esta pandemia, no solamente van a fallecer personas mayores, no solamente van a fallecer personas enfermas o con patologías previas, va a fallecer el débil, entre comillas. Cuando digo el débil, no me refiero a personas mayores o a personas que ya estuviesen enfermas, no. Sino a personas, pues, que tienen que trascender con esto que está sucediendo. Por diferentes motivos, yo no tengo la verdad absoluta, realmente nadie la tiene, ¿ok? Pero me he dedicado en estos días a procesar toda esta información diferente que he recibido con diferentes enfoques y he podido llegar a estas conclusiones, como ya les compartí, como periodista que he estado en los medios de comunicación en Venezuela, como superviviente de cáncer, que vi cómo personas jóvenes decidían morir, cómo personas jóvenes simplemente morían porque sí, porque era lo que les tocaba, ¿no? solemos decir. Esto va más allá. Pero aquí la palabra clave que quiero que se lleven, que les quede, es la palabra miedo. Cómo manejar el miedo. Hay mucha información. Así que sencillamente, ábranse, ábranse y procesen y lleguen a sus propias conclusiones. Me despido de momento con un gran abrazo. Los quiero.